Felicia alma mía, al bello tu Dios. Con pasos firmes, de buen cristiano, hagamos grande nuestro peor. Con pasos firmes, de buen cristiano, hagamos grande nuestro peor. Moreno, pintan a Cristo, morena la macarena. Moreno es el ser que adoro, viva la, viva la gente morena. Moreno, pintan a Cristo, más vale lo moreno de mi morena. Que toda la blancura de la azucena, más vale lo moreno de mi morena. De mi morena madre, tener quisiera, un retrato que al tuyo se pareciera. Lloré, lloré, lloraba, tener el alma. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos, a implorar tu bendición. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos, a implorar, imploramos tu perdón. Corrinas, imp position para la euf��. めla y energéticamente muestra, que esta es tu? Encore 파� liberté. Cusoever Squadron,ủ una melatonina a ti venimos en 3, 8, 9, 10, 10 y 10. De mi morena Que toda la blancura De la azucena Más vale lo moreno De mi morena Que toda la blancura De allá iré la azucena Octubre es el mes morado En que se engalan a Lima Moreno pintan a Cristo Morena la Macarena Moreno es el ser que adoro Viva la gente morena Moreno pintan a Cristo Morena la Macarena Moreno es el ser que adoro Viva la, viva la gente morena